¡Obrío, no se pierda en este domingo pandillando! Tenemos una invitada de infarto, se me hace agua la boca cuando lo digo. Es congresista, es empresaria. Arranca suspiros en el parlamento, cuando hay pleno, se sigue a Chacón. ¿Hacía alguna vez en el pleno, tú ahí, con tus rulos, seguramente así como te vas con tus saquichos bien apretaditos, o sea, tu cuerpazo, alguien te ha tiropeado, así algún congresista mañosa porque hay, ¡Ay, ay, ay! Sigo lo que haces, a veces sí, le dicen cada cosa, pero igual volteas y también se lo dijeron a la que pasó. ¡Oh, mira, qué traidores! ¡No te lo crees! Un hombre regular, un hombre normal, común y corriente, en tres meses pasa por las siguientes etapas de enamoramiento. Romanticismo, pasión sexual, arrepentimiento. ¡Relájate, celebra, vive pandillando este y todos los domingos!